Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 29 de septiembre de 2019. Tema La Realidad Texto de Oro Isaías La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Leitura alternada, Proverbios e Isaías Toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre iniguo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Lección Sermón Leere de la Biblia Juan En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salmos Para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Por generación y generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y permanece. Por tus ordenanzas permanecen todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi inflicción hubiera perecido. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos, he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas, y aborrezco todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de Helios, y era glorificado de todos. Y aconteció, que estando él junto al lago de Genezaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y cuando se juntó una gran multitud, y vinieron a él de cada ciudad, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino, y fue oleada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y creciendo los espinos, juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a ciento por uno. Y hablando estas cosas, dijo a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Esta es, pues, la parábola. Las semillas la palabra de Dios, y los de junto al camino, estos son los que oyen, y luego, viene el diablo y quita la palabra de su corazón, para que no crean, y sean salvos. Y los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos, no tienen raíces, que por un tiempo creen, pero en el tiempo de la prueba, se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, mas yéndose, son ahogados de los afanes y las riquezas, y los placeres de esta vida, y no llevan fruto. Mas la que en buena tierra, estos son, los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y llevan fruto con paciencia. Hebreos, porque la palabra de Dios, es viva y eficaz, y más penetrante, que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Segunda a Timoteo, sabe también esto, que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a esto se evita. Pero persiste tú, en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe, que es, en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios crea toda forma de realidad. Sus pensamientos son realidades espirituales. En el Evangelio según San Juan, se declara que todas las cosas fueron hechas por el Verbo de Dios, y sin Él, el Logos o Verbo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo lo bueno o que vale, lo hizo Dios. Lo que carece de valor, o que es nocivo, Él no lo hizo. De ahí, su irrealidad. En la ciencia del Génesis, leemos que Él vio todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. El espíritu, la vida, la verdad y el amor se combinan en uno y son los nombres bíblicos de Dios. Toda sustancia, inteligencia, sabiduría, existencia, inmortalidad, causa y efecto, pertenecen a Dios. Esos son sus atributos, las eternas manifestaciones del principio divino e infinito, el amor. Ninguna sabiduría es sabia, sino su sabiduría. Ninguna verdad es verdadera, sino la verdad divina. Ningún amor es bello, sino el amor divino. Ninguna vida es vida, sino la divina. Ningún bien existe, sino el bien que Dios concede. La metafísica divina, según es revelada a la comprensión espiritual, demuestra con claridad que todo es mente y que la mente es Dios. Omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, es decir, todo poder, toda presencia, toda ciencia. Por lo tanto, todo es, en realidad, la manifestación de la mente. Como adherentes de la verdad, aceptamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente hacia la vida eterna. La Biblia contiene la receta para toda curación, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Tanto el pecado como la enfermedad se sanan por el mismo principio. El árbol simboliza al principio divino del hombre y ese principio es suficiente para cualquier emergencia, ofreciendo salvación plena del pecado, la enfermedad y la muerte. Si se comprendiera que el pecado, la enfermedad y la muerte son nada, desaparecerían. Como el vapor se disuelve ante el sol, así el mal se desvanecería ante la realidad del bien. El uno tiene que ocultar al otro. ¿Cuán importante es, pues, escoger el bien como la realidad? El hombre está subordinado a Dios, el Espíritu y a nada más. El ser de Dios es infinitud, libertad, armonía y felicidad sin límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como los sumos sacerdotes de antaño, el hombre tiene libertad para entrar en el lugar santísimo, el reino de Dios. Solo hay una única causa primordial. Por lo tanto, no puede haber efecto de ninguna otra causa y no puede haber realidad en nada que no proceda de esa causa grande y única. El pecado, la enfermedad, el malestar y la muerte no pertenecen a la ciencia del ser. Son los errores que presuponen la ausencia de la verdad, la vida o el amor. La realidad espiritual es la verdad científica en todas las cosas. La realidad espiritual repetida en la acción del hombre y de todo el universo es armoniosa y es el ideal de la verdad. El Espíritu, Dios, lo ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. El Espíritu nunca creó a la materia. No hay nada en el Espíritu de lo cual se pudiera hacer materia, porque como la Biblia declara, sin el Logos, el León o el Verbo de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Espíritu es la sustancia única, el Dios infinito, invisible e indivisible. Las cosas espirituales y eternas son sustanciales, las cosas materiales y temporales son insustanciales. Es una grave equivocación suponer que la materia sea parte de la realidad de la existencia inteligente o que el Espíritu y la materia, la inteligencia y la no inteligencia puedan comunicarse entre sí. La ciencia destruirá este error. No puede hacerse de lo sensorio el vocero de lo espiritual, ni puede lo finito convertirse en el conducto de lo infinito. El Espíritu imparte la comprensión que eleva a la conciencia y conduce a toda la verdad. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela a la mente vida, verdad y amor y demuestra el sentido divino dando prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esa comprensión no es intelectual, no es el resultado de logros eruditos, es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. La ciencia divina enseñada en el lenguaje original de la Biblia vino por inspiración y se necesita inspiración para entenderla. De ahí la comprensión equivocada respecto al significado espiritual de la Biblia y en algunos casos la interpretación equivocada de la palabra por escritores no inspirados que sólo escribieron lo que un maestro inspirado había dicho. Una palabra mal colocada cambia el sentido y expone incorrectamente a la ciencia de las escrituras como por ejemplo denominar al amor como un mero atributo de Dios pero dando especial y correcto uso a la letra mayúscula podemos hablar del amor del amor significando con eso lo que el amado discípulo dio a entender en una de sus epístolas cuando dijo Dios es amor de la misma de la misma manera se puede hablar de la verdad de la verdad y de la vida de la vida pues Cristo claramente dijo yo soy el camino y la verdad y la vida el sentido espiritual de la verdad tiene que obtenerse antes que la verdad pueda comprenderse ese sentido se asimila solo a medida que seamos honestos abnegados bondadosos y humildes hay que sembrar la semilla en la tierra de un corazón bueno y recto de otro modo no llevará mucho fruto pues la desarraigará el elemento más bajo de la naturaleza humana Jesús dijo erráis ignorando las escrituras el sentido espiritual de las escrituras revela el sentido científico y es la nueva lengua mencionada en el último capítulo del evangelio según San Marcos la parábola de Jesús del sembrador muestra el cuidado que tuvo nuestro maestro de no impartir a oídos que oían pesadamente y a corazones engrosados las enseñanzas espirituales que la pesadez y el engrosamiento no podían aceptar cuando la comprensión cambie nuestros puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual lograremos la realidad de la vida el dominio del alma sobre los sentidos y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino la ciencia divina la palabra de Dios dice a las tinieblas sobre la faz del error Dios es todo en todo y la luz del amor siempre presente ilumina al universo los tres deberes diarios manual de la iglesia artículo octavo sección cuarta oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne artículo octavo sección primera una regla para móviles y actos ni la ánima adversión ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente artículo octavo sección sexta alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado y justificado Gracias por ver el video.